Ustedes creen que Dios no sabe jóvenes que ustedes tienen debilidades, hábitos, pecados, cosas incorrectas, pensamientos, deseos impuros, prácticas de pecado Ustedes creen que Dios no lo sabe, Dios lo sabe, pero porque te llamó, por su amor, porque te redimió, por su amor Porque sigue aceptando tu adoración, por su amor, porque sigue recibiéndote aquí, por su amor Porque te sigue llamando, por su amor, porque te sigue dando don de ese privilegio, por su amor